¡Gol! El que estaba el portero y con un toque medido, no fuerte, pero sí colocado al lugar en el que era imposible, la llegada de Montoya. Marca Rafa de Vicente y siempre el mismo gol desde el exterior del área porque tiene una virtud que ha de aprovechar. Marca Rafa de Vicente y lo hace en el minuto 15 de la segunda parte para poner al recre por delante en el marcador para ver el partido de otra forma. Marca Rafa de Vicente que parece que tiene el gol en esta temporada entre ceja y ceja. ¿Por qué no se lo piensa? Porque es recibir el esférico, mirar a la portería y decir allí la coloca. La colocó en esta ocasión, no le pegó con fuerza pero sí colocada. Marca el recre, marca el decano en el primer cuarto de hora de la segunda parte. Marca Rafa de Vicente, recre 1, balón a 0. Bueno, pues vamos con Rafa de Vicente, segundo máximo volador del recre. Rafa, ¿a quién lo diría, no? Sí, sí, bueno, estoy teniendo suerte este año de cara a puertas y estoy con bastante confianza en ese aspecto y están entrando. Bueno, antes de centrarnos en el presente, un poquito del pasado. Es tu tercera temporada, si no me equivoco, con el recre. Bueno, no, esta sería la segunda. Segunda, perdón, segunda. La temporada pasada, los famosos impagos. ¿Has notado una mejoría en cuanto al aspecto burocrático respecto al pasado reciente? Sí, hombre, es cierto que la entrada de gente nueva ha refrescado un poco el club y que parece que las cosas se están haciendo bien, pero tampoco es algo que a mí me preocupe demasiado. Al final, ya del año pasado aprendimos a evadirnos un poco de todo lo extradeportivo y tampoco es algo que se le dé mucha vuelta. ¿Hay mejor plantilla que la del año pasado, si analizamos jugador por jugador? Hombre, yo creo que hay una plantilla muy completa, muy completa y con muchas variantes, muchas posibilidades a la hora de los sistemas, del tipo de juego. Y yo creo que sí es cierto que puede haber una plantilla bastante más completa que el año pasado. Como para aspirar a jugar Liga de Ascenso, ¿verdad? Aunque parece que tenéis un mensaje marcado desde el vestuario. Vamos a ir partido a partido y vamos a hablar de Marbella y no me hable del partido ante las palmas. Es que realmente no sirve de nada porque la clasificación es la que manda. Podemos tener mejor plantilla, peor plantilla, pero al final la clasificación es la que te dice dónde estás. Nosotros ahora mismo pensar en un ascenso sería adelantarse mucho y simplemente es lo que tú has comentado, Marbella. Rafa, me estoy recordando que cuando estaba escuchando allá Casquera, la famosa rueda de prensa de Javi Casquero, os metió por aquí y por aquí, luego le justificaba que lo había hecho para motivaros. No sé, ¿qué piensa un jugador cuando te enteras una vez que va en autobús? Que imagino ya escuchaste y la rueda de prensa, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un futbolista? Nada, hombre, eso son cosas de fútbol y yo creo que Casquero con el vestuario estaba muy unido y nosotros con él y así lo demostramos el día de la rueda de prensa de despedida. Eso fue algo que se habló en el vestuario y que no hubo más allá de eso. Son cosas de fútbol que suceden, que quizás se le da más importancia o menos según el tipo de persona o según lo que interese, pero poco más. Rafa, es importante, aparte de tener una plantilla de buena calidad, un entrenador en condiciones, el rollo en vestuario siempre me ha parecido esencial y aquí, cuando el recreativo ha conseguido ascenso, en los últimos 28 años que llevo narrando partidos he vivido varios ascensos y el eje básico ha sido el buen rollito en el vestuario, esa familiaridad, ¿existe esa familiaridad ahora mismo en vestuario? Sí, muchos, sí porque hay un grupo muy bueno, hay gente veterana, gente joven y gente que desde la veteranía, incluso no tanto de la veteranía sino de la madurez, ayuda al más joven, el más joven siempre está intentando también aportar todo lo que puede y hay aparte de muy buen rollo, hay aparte de bastante cariño entre los jugadores y yo creo que eso también es esencial. Yo veo que tú te diviertes cuando juegas al fútbol, eres un tío dicharachero también fuera del terreno de juego en tu vida particular y en el campo también te veo que estás disfrutando con lo que estás haciendo, ¿te diviertes? Sí, mucho, yo creo que una de las, bueno, mi forma de ser, mi pensamiento en cuanto a la vida, en cuanto a todo, es que si no tienes pasión por lo que haces, si no lo disfrutas, mejor que no lo hagas y yo en cada partido lo primero que pienso y lo que es una de las cosas que siempre me lleva diciendo mi padre desde que soy, vamos, desde que juego al fútbol desde chiquitito es que disfrutes, el fútbol está para eso, está para disfrutar, aparte de, bueno, de lo que implica el fútbol, ¿no? Que es competir, que es querer ganar, pero yo creo que es una de las bases y desde lo que yo llevo viviendo es que disfruto dentro del campo. Rafa, ¿cuándo nos entrenas en tu vida, en tu vida particular, en momentos de ocio, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que haces? Que no hago, más bien, o sea, no para, no tiene tiempo libre. Sí, a mí me gusta mucho ocupar el tiempo libre, pues bueno, siempre uno, cuando uno ya después del descanso, que dentro del futbolista es vital, la verdad que tengo muchas cosas que hacer, porque aparte estoy estudiando una carrera, ¿Ah, sí? Sí, estoy haciendo administración y edición de empresa. Ah, bien, genial. Sí, llevo ya cuatro o cinco años, es cierto que voy más lento que el resto, voy de medio año en medio año, pero bueno, intento que ni me quite tiempo del fútbol, ni al contrario, que para mí el fútbol es lo más importante, pero es cierto que la carrera pues siempre es algo que en mi casa siempre me lo han inculcado y que a mí me gusta además estudiarla, porque tengo muchas inquietudes en cuanto a la lectura, en cuanto a los estudios, a todo, el yoga, el tai chi, la guitarra, yo creo que le doy a muchos palos también. Rafa, ¿y estudiar empresariales por qué? ¿Tus padres quizás tienen empresa o no se te lo han inculcado? No, no, mi padre es médico y siempre ha querido que yo hubiese sido médico, pero no ha tenido suerte. Mi profesión favorita, sí, me encanta, sí, tengo un agudizado sentido de la admiración por el médico, por el cirijuano, por el médico, por el señor o la señora que es capaz de curar a los demás, que es capaz de sacar un corazón y meter otro para devolverte la vida y me parece que eso debería estar mejor pagado que lo que gana Ronaldo, para mí tiene más mérito un señor que quita un corazón y pone que Ronaldo haga 50 goles por temporada, pero el mercado es el que es, no lo vamos a cambiar, Rafa. No, está claro, está claro, al final es discutir por discutir, porque por mucho que tú opines, porque yo en cierto modo también opino de la misma manera, pero al final para el radiólogo llevo toda la vida viendo cómo trabaja y tiene además unos valores que me lleva inculcando desde chico que son así, es trabajar por el otro. Y no, bueno, el simple mes de estudiar la administración de una empresa es de cara a un futuro. A mí me gusta el tema de la economía, me gusta el tema de la bolsa y yo creo que de cara a un futuro, no sé dónde me llevará, pero creo que si algo me puede ayudar es en la carrera de administración y dirección de empresa, entonces por su lado. ¿Te puedo hacer una pregunta como si tuviese ya un economista? A ver si me hace una explicación. Bueno. Oye, ¿por qué? ¿Por qué cuando...? Estoy medio por la mitad, o sea que todavía te puedo dar medio respuesta. Un ejemplo, ¿por qué pilla gripe Donald Trump y baja la bolsa, por ejemplo? ¿Por qué hay...? Por el miedo, ¿no? Eso es por el miedo de la gente. Este follón que tenemos con los independentistas catalanes, este follón, esta incertidumbre, ¿por qué se resiente la economía cuando hay cualquier pequeño conflicto en cualquier parte del mundo? Por la misma palabra que tú acabas de mencionar, por la incertidumbre. Yo creo que no solo en economía sino en la vida hay pocas cosas peores que la incertidumbre. Entonces, cuando uno no está seguro de algo, no tiene confianza en algo y le entran las dudas, pues entonces cuando se tambalea. Y lo mismo le pasa a la economía, cuando no hay confianza detrás y cuando no hay algo que lo soporte detrás y cuando pasan cosas como el tema de la independencia, que hace un poco que España se divida, es lo que provoca ese tipo de cambios. Pero vamos, yo tampoco soy un experto, hablo desde la ignorancia. Te voy a preguntar, vamos creciendo, parece ser que la economía al final del año se va a ir 2,8, 2,9, 3% de crecimiento económico. Bueno, a vida cuenta de lo que hemos pasado es para tirar cohetes. Sí, bueno, no está mal, no está mal. Después de esa pequeña crisis que hemos estado, al final todo es cíclico. Ya se sabe que la economía también es cíclica, tiene momentos de bajada y ahora parece ser que estamos otra vez en esa pequeña subida. Hablando de economía, por cierto, ¿estáis cobrando? Sí, bueno, me parece que tendremos que cobrar este mes, pero sí, yo creo que al menos estamos todos... Rafa, tú para tener calidad de vida, para estar siempre como te veo, siempre contento y siempre sonriente, que es lo que necesitas para estar tan feliz siempre, al menos lo que se te ve por fuera, tendrás tus bajones, supongo. Hacer lo que me gusta y yo creo que hay pocas cosas mejores que estar para mí en la vida. Al final siempre lo voy hablando con Antonio Núñez, que somos unos afortunados de poder hacer algo que realmente haríamos si no tuviésemos... O sea, si estuviésemos trabajando en cualquier otra cosa, yo estaría loco por irme todas las tardes a jugar al fútbol con mis amigos. Y gracias a Dios puedo vivir de esto y es mi trabajo todos los días. Levantarme e ir a jugar al fútbol para mí no es un trabajo como tal, para mí es disfrutar la vida como estoy haciendo. Yo creo que esa es una de las claves. Es como aquel proverbio chino, Rafa, que dice, búscate un trabajo que te guste y no trabajarás en tu vida. Es lo que hacemos tú y yo, por ejemplo. Y cuando, Rafa, cuando un futbolista, bueno, tú te pregunto particularmente, cada uno podrá tener su pensamiento. ¿Se centra solo en el presente o tú por tu casa? Mira, no sé, me gustaría jugar en un momento, o en el Málaga, pegar el salto de categoría. ¿O no se piensa eso? Pues mira, yo creo que el que diga que eso lo piensa en el presente, está mintiendo entre comillas. Claro, porque yo creo que todos en un momento nos queremos adelantar, tenemos esos sueños, ¿no? Que al final los sueños son necesarios porque son objetivos que demarcan y no es que te adelante, sino que sabes que quieres llegar allí y es lo que te propones. Pero para eso tienes que estar presente cada día. Entonces, al final, yo, de mi manera particular de ver la vida, soy una persona que vive siempre el presente. No me adelanto nunca ni para bien ni para mal. Y yo creo que eso es otra de las cosas que me hace parecer que estar siempre de buen humor. ¿Por qué eso? Porque hay un tema de la filosofía oriental, que estoy bastante medido. La palabra preocuparse la divide en dos. Pre y ocuparse, ¿no? Realmente tú no tienes que preocuparte por nada en la vida, si simplemente tienes que ocuparte de ello. Si hay algún problema, no te preocupes, sino que ocúpate de él y no te preocupes porque no te sirve para nada. Bueno, esto me da base para hacerte una pregunta. ¿Por qué hay algunos jugadores que se ganan a la afición de una manera y otros no son tan simpáticos? Ahora mismo, digo, los jugadores más admirados por la afición son Antonio Núñez y Rafa de Vicente. Te lo digo porque estoy en la calle y estoy dentro de la masa social recreativista. Bueno, Antonio Núñez, se sabe lo que ha hecho. Le preguntaré ahí, Antonio, ya eso es caso aparte. No hay que hablar, prácticamente. ¿Y qué ha hecho Rafa de Vicente para ser tan querido por los aficionados del recreo? Bueno, yo creo que ser humilde y tener trabajo en cada partido. Al final es cierto que, por mis características, podría ser un jugador más de toque, de calidad, pero en todo momento he intentado aportar mucho trabajo y yo creo que al final también esa recompensa que me llegó la año pasado de meter ese gol tan importante contra el San Fernando, pues también ha hecho que la afición también me tenga en cierta consideración. Yo a la afición lo único que le puedo decir es gracias. No puedo darle nada más porque en ningún momento ni me han fallado. Desde el primer día que llegué aquí me he sentido querido, no solo por la afición, sino por la ciudad. Entonces yo creo que es algo que es una energía recíproca. Lo que yo siento por ellos es lo que ellos sienten por mí, yo creo que... Es reciprocidad. Bueno, no te vamos a molestar más, Rafa. ¿Qué haces? ¿Esta tarde qué haces? ¿Estudiar? Sí, de hecho esta tarde tengo pensado irme, bueno, tengo stretching, para el tema de la musculatura y demás y la recuperación. Mirar a la bioteca y después mirar un ratillo a nadar. ¿Tienes novia o no? No, 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 estoy soltero. Ah, bueno, bueno, de atención, chicas, de Huelva y de otras localidades. ¿No has tenido novia o has roto? No, sí, sí, he tenido relaciones, pero bueno, este año ahora mismo estoy soltero, estoy tranquilo y no se hace todo. Ok, bueno, aposté, tú sabes que yo sé que vosotros no podéis apostar. Yo he apostado en B3-6, que es el recreo, aposté en Julio. Cuando empecé a ver jugadores que venían, que ibas a jugar en la liga de ascenso. Poquito, 100 euritos, ¿cree que los voy a perder o no? Bueno, ojalá que no los pierda. Vale, vale, vale. Pero tú no apostarías, si yo te digo, oye, ¿por qué no vamos a media, me da 50 euritos y vamos a media en esa apuesta? Yo apuesto y creo en este equipo al 100%. No me gusta apostar porque nunca lo he hecho, pero si tengo que apostar, con este equipo voy al 100% y a por lo máximo. Gracias, no pierda nunca la sonrisa, Rafa. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.